Una fuerte golpiza recibió un presunto delincuente cuando intentaba atracar a una persona en el barrio Bello Horizonte en el municipio de la Jagua de Ibirico. Se trata de Samuel Guerrera Galván, conocido con el apodo de Samuelito, de 21 años, quien armado junto a otro sujeto a bordo de una motocicleta, intimidó a un transeúnte en dicha localidad. La comunidad, enardecida al percatarse de lo ocurrido, intervino y persiguieron a los ladrones, atrapando a uno de ellos propinándole una paloterapia. Este sujeto fue capturado por agentes de la Policía Nacional y puesto a disposición de las autoridades competentes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.